Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Viendo la entrevista que le hiciera el periodista Cala al presidente Ricardo Martinelli y después de un mes de haber pasado las elecciones, donde las aguas tienden a normalizarse, quiero hacer algunas consideraciones. Yo veía al presidente ayer en la entrevista, el presidente de la república, los presidentes, los altos funcionarios, tienen que recordar permanentemente que tienen que pensar lo que dicen. Ricardo Martinelli es un hombre que dice lo que piensa, y cuando se es presidente se representa todo un país. Entonces por eso hay que pensar lo que se dice, por eso es que se contradice mucho. Yo sigo insistiendo, a pesar de que cierta gente alrededor del presidente Martinelli dice que no, yo sigo pensando que el único causante de la pérdida del candidato José Domingo Aria fue el propio Ricardo Martinelli. Ganaron en todo el cambio democrático, menos en la presidencia. Confundió el presidente Martinelli gestión de gobierno con intención de voto. Él cree, y todavía lo cree, que al tener 60 y pico por ciento de gestión de gobierno, era porque el 60 y pico por ciento de los panameños podían votar con la propuesta de él. Y se equivocó. Y le voy a poner un ejemplo. Gestión de gobierno es, que le pregunten a un panameño X, ¿usted está de acuerdo o cómo considera la labor del presidente Martinelli? Estoy de acuerdo, es buena. Por supuesto que hizo cosas muy buenas, pero ¿usted votaría de nuevo por Martinelli como presidente? Y la respuesta es no. Entonces, una cosa es gestión de gobierno y otra cosa es intención de voto. Ahora, cuando el candidato de cambio democrático, que llegó a tener 38, 39 por ciento de intención de voto, que fue con lo que ganó Juan Carlos Varela, ¿qué significa tener 38 por ciento de intención de voto? Es que hay mucha gente que no lo analiza. Tienes el 62 por ciento que no está contigo. Y qué hizo el presidente Martinelli en lugar de captar a esa gente, los ahuyentó y ahuyentó a su propia gente, insultando, ofendiendo. El único en todos los últimos dos siglos que hizo algo por Panamá fue Martinelli. Le decía, runcho a los expresidentes, Ustedes no han hecho nada, se robaron toda la plata y eso va creando. Eso va, miren, un empleado se te va más rápido porque lo trates mal a que le pagues mal. Los sentimientos son más fuertes que las obras y aquí se pudo comprobar. Ni los varelistas pensaron que iban a canalizar tanto voto castigo de Ricardo Martinelli. Es que Ricardo es muy conflictivo. A Ricardo o lo amas o lo odias, porque es extremadamente conflictivo. Y él es una persona, su temperamento es conflictivo. Es peleón, le encanta la pelea. ¿Cuántas veces le dijimos, hasta llegamos a decirle, presidente, entre más calladito se ve más bonito? Bueno, fueron más fuertes los sentimientos que las obras. Ahora, Juan Carlos Varela, el presidente entrante, tiene un tremendo reto, porque el que desconozca que Martinelli no hizo cosas buenas en este país, está ciego. ¿Qué hizo malas? Ya las estamos enumerando. ¿Pero qué hizo muy buenas? Cambió el país. Cambió el país. Miren, donde suba el desempleo con el presidente Varela, tiene un problema. Acá este gobierno ha dejado un índice de desempleo muy bajo, por eso es un reto muy grande. Donde baje el crecimiento radicalmente, Varela tiene otro problema, porque este gobierno puso en el primer lugar de América Latina, el crecimiento económico de Panamá. Donde el turismo y las convenciones que tanto empleo representan en Panamá bajen, el gobierno de Varela tiene un problema. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que hay que luchar para mantener las cosas buenas, y hay que mejorar lo malo. Decía ayer en la entrevista Martínez, por eso es que yo digo que él dice lo que piensa, y él debe pensar lo que dice, que en Panamá no hay celebridades, y que aquí, por eso es que atacan a los políticos. El que vio la entrevista, oígame, acá en Panamá no hay celebridades mundiales, Roberto Durán, yo me acuerdo cuando, no ahora, porque Panamá en los últimos años ha tenido un desarrollo publicitario fuera de Panamá, que ya nos conocen como una gran ciudad, o como un gran país. Pero yo me acuerdo cuando yo iba a Indonesia, a Singapur, a Malasia, a Hong Kong, con solo mi pasaporte, no decían Canal de Panamá, Roberto Durán. Es más, usted se mete en cualquier pueblo de América Latina, y pregunta quién es Martinelli, y quién es Durán, y de cada 10, 9 van a saber quién es Durán, y cuidado, ni uno sabe quién es Martinelli. Entonces decir, que este país no ha producido celebridades, y que por eso se metían con él, porque se meten, es decir lo que se piensa, y no pensar lo que se dice. ¿Me va a decir usted que Mariano Rivera no es una celebridad? ¿Que Rod Caru no es una celebridad a nivel mundial? ¿Que Lafitte Pinkay? ¿Que Rubén Blay? ¿Que Omar Alfano? Probablemente el mejor compositor que tiene América Latina hoy día. Entonces, señor presidente, después lo corrigió, pero es por eso, porque él dice lo que piensa, no piensa lo que dice. Ningún presidente es perfecto, y lo sabemos. Por eso es que hoy yo estoy haciendo un balance entre muchas de las cosas buenas que hizo el presidente Martinelli, y muchas de las cosas malas. Y tampoco Varela va a ser un presidente perfecto, es que nadie es perfecto. Yo los otros días, fíjense ustedes la experiencia que yo vivo, por supuesto, esta es una persona que hace este comentario muy superficialmente, pero que tiene mucho peso. Yo venía del interior con una persona que tenía unos 7, 8 años que no venía a Panamá, muy amigo mío, y cogimos por la cinta costera 3. Y cuando vemos la cinta, yo no sé si usted lo habrá hecho, hágalo, cuando veníamos en la cinta que se empieza a ver la ciudad. Este señor extranjero me dijo, ¿cómo este pueblo le ha dado la espalda a Martinelli si él ha cambiado este país? Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que sí ha cambiado este país. En crecimiento, el número uno en América Latina por varios años. En índice de desempleo, el más bajo de América Latina. La verdad es que cambió el país. Pero en el respeto de la independencia de los órganos del Estado, calificación cero. No se respetó acá la independencia de los órganos del Estado por parte del órgano ejecutivo. Aquí las órdenes a la Corte Suprema de Justicia se daban desde la presidencia. Y a la Asamblea igual. Las leyes, miren, una de las cosas que tiene que fortalecer este nuevo gobierno de Juan Carlos Varela es el respeto a las instituciones y el respeto a la ley. Yo solamente cojo una sola institución, la dirección del tránsito. Eso es un desastre. Aquí circula sin placa la gente, con placa vencida, transporte pirata, coima por todas partes, letreros electrónicos que no sirven para nada. Oigan, algo. Ahí tienen que poner una persona que venga de cero. porque ha habido un irrespeto total de las instituciones. Entonces, el presidente Martinelli se destacó por ser muy chavacano, mucha chavaraquería, chavacanería, muchos insultos. Cada vez que inauguraba una obra, en lugar de ponderar su trabajo, decía, son unos runchos, el resto de los, todavía lo dice, el resto de los gobiernos se robaba la plata y no hacía nada. Tiene un complejo de superioridad y te lo digo, Ricardo, porque yo soy de las pocas personas que me atrevo a decirte las cosas. Tú estás rodeado de mucho manzanillo que no te dice la verdad y todos sí presidentes. No, insultas, ofendes. Tú eres el único que ha hecho en este país todo, el resto no ha hecho nada. ¿Ves? Yo diría, fíjese, yo he notado una cosa, Martinelli se fue de viaje, estaba como diez días por fuera. Aquí hubo una tranquilidad, regresó, comenzó a entrar a los medios, ya pone nervioso. La paz se vulnera. Entre menos habla Martinelli, más paz tenemos los parameños. Voy a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Dicen que el presidente electo Juan Carlos Varela es preso de sus propias promesas. Eso se lo escuché los otros días a un amigo. Que el problema que tiene ahora es cómo cumple la promesa de congelar 22 productos de la canasta básica sin que hayan reacciones negativas. La famosa congelación de precios. Yo le he hecho una invitación primero la hice pública después la hice por carta él me contestó para verlo acá. quería entrevistarlo antes de que tomara posesión porque esto es una de las cosas que me preocupa. Pero hoy ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner lo que él dijo cuando era candidato a presidente sobre la congelación de estos 22 productos y voy a poner la contraparte en un estudio muy serio que ha hecho CNN en relación con esto mismo. ¿Cuál es mi labor? Poner las dos caras de la moneda. Vamos a ver la entrevista de Juan Carlos Varela y después vamos a hacer un puente para ver el estudio que hace CNN. Vamos a verla. Uno de los principales problemas que está afectando al pueblo panameño es el costo de la vida. ¿Y por qué está esta afectación? Por la especulación que se está dando en el costo de los alimentos. El tema de la especulación le cuesta a cada familia panameña de cuatro personas 60 dólares por familia al mes. Son casi 800 mil familias tomemos en cuenta esto es casi 50 millones al mes 600 millones al año porque se está especulando con los alimentos. Los alimentos en los últimos cuatro años han aumentado 30% en Panamá 6% en el resto del mundo. La única forma de enfrentar esto es con controles de precios de emergencia yendo de frente contra la especulación. Artículo 284 de la Constitución ley 45 del 2007. Hacer uso de las leyes del país y defender los intereses ¿Qué dice ese artículo? Claramente que cuando hay especulación y uno identifica que hay especulación el Estado puede establecer e intervenir como lo vamos a hacer en más de 20 productos de las canadas básicas con controles de precios de emergencia. Te doy un ejemplo. Yo empecé a hablar de que la lenteja importada en Panamá llegaba a 25 centavos y se vendía a un dólar en los supermercados en ese momento y que el huevo se producía y se vendía a 10 centavos con el más grande ya de la vícola y se vendía hasta 25 centavos. La realidad es que ya ambos productos por el debate que hemos creado están a 35 centavos en la lenteja en la jumboferia y en los supermercados y el huevo está a 12 centavos. Se quiere decir que había una especulación en esos productos. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro gobierno va a hacer en 20 productos y en todos los supermercados no solo en las jumboferias. Te doy un ejemplo. En el Extra Rehan la canasta básica cuesta 271 baluas. Y en otros supermercados a un minuto ese Extra Rehan no es por la cuña gratis al Extra sino que es la realidad y hay que ser justo cuesta 335, 340. Una diferencia de 60, 65 dólares. Ahí está esa especulación que está afectando a la población. En la misma área. En la misma área. Estamos hablando de dos minutos en carro. Ahora, ¿qué productos por ejemplo has pensado tú que podrías congelarle el precio? Dinos algunos. Te doy un ejemplo. La libra de punta de palomilla uno la encuentra desde 270 hasta 370. La libra de pollo Panamá que es el pollo criado en serie uno la encuentra desde 115 hasta 115. Sin duda alguna esto lo hemos hablado con los productores. Lo hicimos con la lenteja. Lo hicimos ya ¿Y tú no crees que eso puede inhibir la producción? De ninguna forma porque al productor le damos estabilidad de precio y estabilidad de mercado. Le garantizamos que va a vender su cosecha y que va a recibir un precio justo por su cosecha. Hay cadenas agroalimentarias que establecen el precio que se le paga al productor. El control de precio de emergencia es controlar el margen evitar la especulación que es la que está afectando al pueblo panameño el día de hoy. Eso es control de precio de emergencia. Que el Estado intervenga cuando identifica una especulación. Te doy un ejemplo. Una libra de azúcar que se vende a 45 centavos ahora subió un poco llega hasta 75 centavos o sea se le está aplicando un margen hasta de 80% al azúcar en algunas tiendas al huevo de 90% a la lenteja de 200% eso que es especular con los alimentos del pueblo y afectar la población. Por eso luego de un debate de 18 meses llegamos a esa conclusión. Sobre eso mismo porque esto es más importante es el problema que identifica número uno los panameños. Claro. El costo es 600 millones al año. ¿Qué gobierno que tú recuerdes ha bajado la carácter básica? Sin embargo tú lo estás prometiendo. Durante lo estamos prometiendo porque lo vemos como una realidad lo hemos identificado. Pero es que todos dicen lo mismo y no lo cumplen. Bueno por eso estamos aquí por eso hoy con todas las fuerzas que actúan en contra mía que me atacan con partidos mucho más grandes contra los recursos del Estado estoy en la lucha para ganar y vamos a ganar la presidencia de la República porque estamos defendiendo los intereses del pueblo por eso del pueblo primero cambiar la política de un negocio que lo es lastimosamente hoy día a un servicio a la población. Juan Carlos yo soy ingeniero de profesión pero soy político de vocación esa es mi vida mi vida es este plan de trabajo que tú ves aquí hasta el último punto y coma lo he revisado y créanme que yo le digo al pueblo panameño que es 100% factible aquí no hay una promesa clientelista ni política aquí hay un documento de Estado para las futuras en este segmento la última sobre esto porque esto es muy importante si la tendencia de la mayoría de los países es la libre oferta ¿por qué crees tú que la solución es congelar los precios? esperemos proteger a la población porque Panamá está identificando pero esto no puede escasear no va a haber ningún tipo de escasez porque de una forma a otra no le da estabilidad al productor en su precio y de una forma a otra es cuando se identifica la especulación cuando el gobierno procede y entra CNN que es una empresa de prestigio a nivel mundial hizo un estudio basada en la experiencia de otros países que han congelado precios y aquí está ese estudio dicho por este famoso comentarista vamos a verlo controlar los precios no funciona este es el tema de hoy si les digo control de precios ¿piensas ustedes en esto? señores no están equivocados ¿por qué hablo de esto? la presidenta del gobierno argentino Cristina Fernández relanzó el control de precios sobre los supermercados ya en febrero de este año el gobierno había ordenado la congelación de los precios de todos los productos que se comercializan en los grandes supermercados según reportes del diario La Nación en Argentina se han liberado los precios salvo en un listado de unos 500 productos básicos ¿cómo mantener el control? la presidenta llamó a los militantes para que denuncien a los empresarios que cumplan el congelamiento de precios la oposición volaron las acusaciones de estalinistas y milicias ciudadanas ¿por qué el control de precios? el gobierno parte de la premisa de que son los empresarios quienes especulan queriendo obtener más ganancias porque los precios de las cosas están subiendo yo me pregunto ¿acaso en Argentina no vieron donde terminó Venezuela? que hasta la asamblea nacional escuchen la asamblea nacional de una potencia petrolera tuvo que aprobar un paquete para la adquisición de toallas sanitarias jabón de tocador y pañales para bebé se olvidan de que en enero del 2010 el presidente Hugo Chávez llamó al ejército a la guardia nacional a las milicias a salir a la calle a luchar contra la especulación también impusieron una ley de precios en Venezuela y hoy tienen un problema de desabastecimiento agudo les digo que hasta el papel higiénico si el papel higiénico lo tienen que importar el control de precios no es la solución ¿por qué? porque la cantidad y la calidad de los productos se reducen no podemos olvidar el mecanismo en los precios señores hay una oferta y hay una demanda si afectas la oferta y a la vez incentivas la demanda ya tienes un desequilibrio de precios ¿qué pasa entonces? el precio tiene que subir o el control de precios desincentiva la producción alimentas la especulación y las expectativas de inflación y de escasez ¿ustedes les suena el desabastecimiento? controlar precios es básicamente echar pólvora sobre un fuego cuando escucho a los políticos decir que el control de precios es la solución para controlar el crecimiento de precios por una parte entiendo su preocupación económica pero cuando dicen que la causa del incremento de los precios son los empresarios les digo lo que me dijo Abraham Lincoln oye puedes engañar a algunos todo el tiempo puedes engañar a todos en algún momento pero no puedes engañar a todos todo el tiempo toma nota mientras yo esté en este programa que a propósito les adelanto que en enero cumplimos 40 años ininterrumpido del programa lo mejor del boxeo y cerca de 25 años de estar haciendo comentarios políticos mientras yo tenga Dios me dé la fuerza para estar en este programa siempre presentaré de la forma más objetiva las dos caras de la moneda voy a un cambio comercial y regreso quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia ustedes vieron ayer que en la repartición de las credenciales para diputados ningún diputado de cambio democrático ni de Molirena asistió en signos de protesta por las impugnaciones que tienen sus compañeros hay impugnados del PRD del parameñismo pero la mayoría son de cambio democrático hay un run run que varios ya lo han adelantado inclusive de cambio democrático que ninguno de los diputados de CD con credenciales o sin credenciales porque están impugnados más algunos otros que no pueden asistir porque están impugnados que son del PRD y del parameñismo no van a ir y al no ir los que tienen credenciales del CD no van a conformar mayoría porque ahora mismo con credenciales hay 22 PRD 11 panameñistas y una independiente eso suma 34 diputados y la mayoría la hacen 36 de darse este caso no podría juramentar la asamblea nacional al nuevo presidente pero que dice la constitución que sabiamente tiene contemplado una situación como esta que es en el artículo 182 que leo tal como dice dice si por cualquier motivo el presidente o el vicepresidente de la república no pudiera tomar posesión ante la asamblea nacional lo hará ante la corte suprema de justicia si esto no fuere posible ante un notario público y en defecto de este ante dos testigos hábiles o sea que no hay forma de impedir la toma de posesión del nuevo presidente lo único que la complicaría a lo mejor no es el mismo primero de julio a lo mejor la corte tendría que ir a la asamblea o el presidente ir a la corte o de repente utilizar pero podría suceder si los candidatos a diputados del CD no asisten a la inauguración de la asamblea quería adelantarle porque cunde el pánico y dice no lo que no quieren es que Varela sea el presidente y mantenerse Martínez no es posible no es posible así es que quería ok vamos a ver un poco los pocos ministros que han nombrado yo si estoy de acuerdo ya prometió Varela que el lunes va a tener la mayoría de los puestos hay un proceso de transición esto no es quítate tú para ponerme yo esto es un proceso y ya menos de un mes es poco tiempo para la transición entonces si es bueno que yo me acuerdo que en el 2009 a las dos semanas estaban todos los funcionarios nombrados esta vez yo creo que no está ni la mitad de los funcionarios nombrados pero vamos a ver lo que ha nombrado y opiniones muy iniciales que pudiera tener este servidor de cada uno de los nombrados pero que pudieran ser elementos para considerar Álvaro Alemán reemplaza en el ministerio de la presidencia a Roberto Enrique a mi me parece al señor Alemán una persona muy centrada muy tranquila muy inteligente que si luce así pudiera ser una una gran un gran ministerio en la presidencia el ministerio de desarrollo agropecuario parece que se lo ha ofrecido a varios y ninguno lo ha querido aceptar hasta el momento esperemos que el lunes ya tengan el candidato bueno Alemán reemplaza a Roberto Enrique y el ministro actual de desarrollo agropecuario es Oscar Osorio Casal ok ya Jorge Ricardo Fábrega que yo debo aclarar algo porque yo soy una persona de justicia a mi me llamó Jorge Ricardo Fábrega que me parece una persona muy decente muy correcta para decirme que a él lo habían puesto a bailar en este gobierno con la más fea y a él le tocó llevar el el proyecto de ley del reconocimiento de las parejas gay en Panamá pero que esa no fue una iniciativa de él él como ministro de gobierno esto se planteó en un gabinete creo que por otro viceministro o viceministra y él le tocaba como ministro de gobierno sustentar esto pero dice esta es la más fea que me tocó y por eso la han retirado yo tengo que aclarar eso porque él no tiene ninguna responsabilidad con con esta con este proyecto de ley pero quien reemplaza a Jorge Ricardo Fábrega Milton Enrique yo creo que Milton sin lugar a equivocarme yo conozco a Milton hace 40 años cuando llegó a mi programa el que ríe de último ríe mejor rozando el 84 eso hace 30 años y es uno de los hombres más inteligentes y brillantes que yo he conocido Milton debe hacer un tremendo ministerio él lo sabe él sabe la opinión somos amigos la familia es amiga y yo he hecho críticas del partido del que yo sé que a veces no le gusta yo siempre hago críticas políticas no personales pero Milton Enrique es uno de los hombres más brillantes que tiene Panamá creo que va a ser el ministro de el canal que Roberto Roy no hay reemplazo todavía el ministro de economía y finanza Fran de Lima lo reemplaza Dulcidio de la guardia yo conocí a Dulcidio acá en mi en mi en mi oficina él vino a explicarme cuando la compra de los corredores ya él fue creo que viceministro y ministro encargado un hombre de experiencia es un economista debiera ser un gran ministro también yo creo que han sido bien escogidos los ministros hasta el momento el ministerio de desarrollo social no tiene reemplazo no le han nombrado todavía el reemplazo a Ferrufino el ministerio de relaciones exteriores Francisco Álvarez de Soto que yo diría que en los últimos días de este gobierno como que le puso paz un poco de tranquilidad de inteligencia de sosiego que no le había puesto el anterior ministro él lo puso calmó un poco y quien va a ser el reemplazo de este el señor de Soto Isabel Sanmalo yo tengo que reconocer que yo Isabel la he conocido ahora sus padres cuando yo hablé de ella los dos me llamaron he hablado dos, tres veces pero me parece primero una mujer muy decente muy interesada en el beneficio del país en ese puesto se requiere una persona no conflictiva ella no lo es y todo en la vida se aprende ella puede ser una gran ministra porque tiene las condiciones para hacerla José Raúl Mulino no hay reemplazo ese no es un ministerio fácil la transición ahí es importante ojalá el lunes ya tengamos el nombre el doctor Julio Santamaría que reemplaza al ministro de salud Javier Díaz todas las referencias que tengo del doctor Santamaría es que es una excelente persona y muy capaz yo he hablado con otros médicos me dice Juan Carlos mejor no pudo escoger Varela en el ministerio de obras públicas no lo han puesto allá hay un problema y Jaime Ford que estudió con mi hijo Juan Carlos y que lo conozco desde niño sabe que ese es uno de los ministerios que más problemas tiene deben cientos de millones de dólares de obras terminadas aceptadas en buena ley y no las han pagado cientos de millones de dólares que el nuevo ministro lo primero que tiene que hacer es pagar esa deuda como hizo el gobierno de Martinelli con la cinta costera 1 que se construyó en el gobierno de Torrigo pero se pagó en el gobierno de Martinelli el ministerio de trabajo Alma Cortés la reemplaza Luis Ernesto Carles él fue viceministro de ella tuvieron choque pero creo que conoce el ministerio yo de Luis Ernesto Carles conozco poco pero por lo menos tiene la experiencia ministerio de educación ahí si van a tener que buscarlo con lupa porque reemplazar a Lucy con todos los problemas que ha tenido Lucy no va a ser fácil es que ministro que pongan allá hay un grupo de educadores que le van a hacer la vida de cuadrito ahí tienen que buscar a alguien enérgico que no sea conflictivo pero que que tenga fuerza porque si no se lo comen los educadores en el ministerio de comercio e industria no hay reemplazo todavía para para Ricardo Quijano y en el ministerio de vivienda Payasmina Pimentel tampoco hay reemplazo yo estoy de acuerdo de que a más tardar la próxima semana deben estar cubiertos todos estos puestos por efecto de la transición ya quedan 20 días 20 y tantos días hábiles 20 días hábiles así es que hay que hacerlo yo quiero terminar con una buena noticia hay una persona que yo no escondo mi simpatía por él porque es un empresario tan noble y estoy hablando de Bobby Sanetato la empresa de Bobby Sanetato acaba de ganar el Global Trade Leaders Club el trofeo de líder 30 empresas en el mundo en Panamá la ganó H Sanetato de Bobby Sanetato ustedes ven el trofeo que le entrega el señor Rosso a Alberto Paz Rodríguez el gerente general de Sanetato un saludo Bobby vamos contigo Antonio con un saludo